El centro número uno de la ciudad de Salta tiene una capacidad para 48 personas y el número efectivamente varía según las disposiciones de los juzgados de menores de la ciudad de Salta. Actualmente tenemos 16 jóvenes alojados, es un número que como decíamos hace un rato varía según las decisiones de los juzgados, pero es un número inferior a la capacidad que tiene el centro. En este momento hay actividades que son propias del centro, que son talleres, por ejemplo, talleres de huerta, talleres de teatro, talleres de rap, de baile, de hip hop, informática. Tenemos el primer núcleo de acceso al conocimiento que hay en contexto de encierro en el país, lo tenemos acá en el centro de Salta Capital. Y también tenemos actividades con la escuela formal del Ministerio de Educación y con los CAJ, que es educación no formal. Así también tenemos los espacios, digamos, de recreación, que son el tema de deporte, el tema de la sala de juegos, el tema de cine, que también se hace, digamos, por ejemplo, los viernes se hace en cine libre, donde se ponen películas y por ahí las películas que se ponen también son representativas en cuanto a la parte histórica, por ahí, para que ellos puedan conocer, digamos, la historia de la Argentina, de Salta. Eso es lo que se hace, digamos, en todas las actividades. En realidad la convivencia es muy buena. Los niveles de conflictividad son realmente bajos. Esto tiene que ver con la cantidad, digamos, de jóvenes alojados y tiene que ver con un trabajo muy, muy largo que se viene haciendo en este centro y en los centros del interior. La verdad que es difícil recordar algún episodio de los últimos tiempos. Generalmente al principio les cuesta un poquito porque son, bueno, creo que a todos nos cuesta el tema de todo lo que es nuevo, digamos, pero después se van sumando, les gusta porque es una forma de expresión. Yo creo que tanto el teatro es una forma de liberación y de mostrarse a uno mismo y trabajar mucho con lo humano y con el cuerpo. Lo mismo con la radio, que es más importante que la palabra y más en contexto de encierro. Bueno, es como se van sumando y es muy interesante lo que hacen. Por ahí hay chicos que ingresan y no quieren hacer ningún taller. Entonces, lo hacemos pasar, digamos, optamos, digamos, por hacer todas las actividades, lo mandamos a todas las actividades, a todos los talleres, y al último ellos solo vienen y dicen, a mí me gusta música, yo no quiero ir a educación física porque no me gusta, entonces lo cambiamos. Y la planificación del día, ¿qué se hace? Se verifica, digamos, hoy tenemos una población de 16 chicos, de la cual por la salida no quedan 10, 12 chicos. De los cuales salen todos a los talleres y todo se distribuye según los talleres que hay en el día. El nivel de reincidencia no es alto, es inferior al 30%. Inclusive, lamentablemente, los chicos que reinciden ya son conocidos, digamos, por los profesionales de los centros. Siempre se trabaja, digamos, el foco principal es que no reinciden en el delito. En el interior nosotros contamos con centros en Metán, en Orán y en Tartagal. Bueno, las cantidades son menores, digamos, y también se trata de articular mucho, sobre todo con los municipios. El trabajo es fuerte con los municipios en cuanto a las actividades y a los diferentes talleres que se pueden brindar. Por ejemplo, se dan también de huerta, de informática, en el tema de artística, educación física. Gracias. 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 Gracias.